Tú y yo tenemos una historia que no se puede borrar Me abandonaste y no me volviste a contestar Y tú sabes que no existe nadie como yo Tu mente lo dice, igual no me llama, deja de negarlo Tú sabes que no existe nadie como yo Tu mente lo dice, igual no me llama, deja de negarlo Y yo sé que tú te olvidaste de mis luces Y yo no sabes cómo volverme a ver a mí Y extraño tanto ese aroma que llegaba a mí Y cuando me adorabas, cuando me exaltabas Y si no te resiste, deja de ignorarme Yo estoy a la puerta, dale, corre, ven a buscarme Que tú no tienes sed de mí, dale, ven a hablarme Y no te resiste porque yo Yo aquí sigo esperándote Y en la noche estoy llamándote Llego esperando que me vuelvas a hablar En el mismo lugar donde me dejaste Sigo esperando que llegues El tiempo pasa, corre y no se detiene Que no te frenes, escúchame hablar Tu corazón tocar Tú sabes que no existe nadie como yo Como yo Como yo Quítate la paz Quítate la paz Quítate la paz Quítate el disfraz Entonces dime gente cuando no te sientes vivo El vacío camina contigo Hace tiempo no te miras al espejo Díte cuando olvides de tu reveo Y la verdad Sé que tú vas a regresar Tu alma está sedenta y no se puede aguantar Tanto de ti, tú sabes, soy principio y final Soy lo que necesitas pa' que pueda reiniciarte Tú sabes que Que no existe nadie como yo Como yo Tu mente lo dice Cuando me llama, deja de negarlo Te lo dice Juan Quince Jejeje Jeannis Dímelo Peter, esta jerarquía Y el whiny Whiny Porque ustedes no me aligieron Yo no salí